bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 71 de la telenovela quinceañera chato le dice a memo que ningún cuate lo va a apoyar para hacerle daño a pancho porque ya andan investigando de lo que le hicieron en el taller memo le hace saber que esos son cuentos que le metió la gente chato igual le informa que con él no cuente memo le responde que es un cobarde entre risas chato le pregunta si acaso él se cree muy valiente porque nada más recordar la paliza donde casi lo matan para sorpresa llega pancho y estos tiemblan de miedo chato lo saluda pero él lo evade y memo se para todo enchollado pero pancho va subiendo las escaleras al no hacerles nada memo le reclama a chato porque le dio la mano para saludarlo él le hace saber que lo hizo porque pensaba que iba a matarlo maricruz le pregunta a doña consuelo si pancho le contó algo ella le responde que ya sabe la razón por la que su hijo se enfrentó a ese vago y maricruz siente pena timoteo le hace saber a alicia que pancho está muy raro porque no logra entender qué le pasa con maricruz alicia le dice que pancho tendrá sus razones timo le manifiesta que aprecia al muchacho y por eso le duele verlo así sin embargo le pregunta a alicia porque no le cuenta a su madre lo de su enfermedad porque tiene derecho a saber lo que pasa en ese momento aparece su madre y pregunta qué pasa doña consuelo trata de tranquilizar a maricruz y le hace saber que está así un miedo por temor a sus padres y hermanos pero le asegura que los hombres como memo deben pagar el peor de los sacrificios y le aconseja que lo denuncie pero maricruz no lo quiere hacer doña consuelo le pregunta si va a permitir que ese hombre la siga acosando y humillando por la calle alicia le dice a su madre que no le pasa nada ella le hace saber que estaba secreteando con timo él le manifiesta que no era nada pero alicia le miente a su madre que según era sobre el hombre que la sigue molestando así que le dice a doña lupe que esté tranquila porque nunca volverá con él y se marcha pancho le reclama a leonor porque no le dijo la verdad si ya lo sabía ella le responde que le insistió muchas veces a maricruz pero ella no quería y le mete cizaña que si su novia lo quería debió ser sincera con él así que leonor le pregunta si sería capaz de casarse con maricruz después de lo que pasó pancho le deja en claro que la quiere y se muere por ir tras ella y decírselo leonor le aconseja que lo mejor es que se olvide de ella porque seguro no le contó lo de memo antes para deshacerse de él y le dice que maricruz no va vale la pena sergio le pide a su prima que lo ayude a recuperar el perdón de maricruz porque ha intentado acercarse a ella pero asegura que le guarda rencor beatriz le dice que su amiga es muy buena pero sergio le cuenta que cuando lo mira lo hace sentir el hombre más miserable de la tierra beatriz le manifiesta que él y gerardo se lo merecen porque todos los hombres son iguales así que le pide a su primo que no espere que ella le ayude con maricruz elvira le pregunta al licenciado cuál es el motivo de la visita inesperada él le responde que tiene un recado para su cuñado ella le hace saber que no está en buenos términos con roberto desde que se fue a vivir con estela pero él le informa que roberto perdió una gran cantidad de dinero y un cheque sin fondo lo que es muy grave por otra parte el licha le pregunta a roberto que tiene porque está como preocupado él le responde que desde que no está en la casa tiene problemas ella le dice que él es quien tiene la culpa por irse con la otra mujer que le ha traído mala suerte donde debería estar con su hija y su esposa roberto le pide que pare de hablar locuras el licenciado le plantea a elvira que él tiene el cheque pero no quiere ver en mala situación al señor roberto y a la licenciada villanueva elvira le manifiesta que no lo cree bondadoso el licenciado le asegura que disfrutó de la incertidumbre de su hermana y le recuerda que le contó muchas cosas porque sabía que eran armas que él podía utilizar para perjudicar a anamaría la malvada se hace la víctima y le dice el licenciado que ella quiere a su hermana a pesar de todo y no desea un mal para ella entonces espinoza le pregunta si para roberto desea el mal ya que los dos lo odian además le muestra el cheque y le dice que está dispuesto a regalárselo para que haga con él lo que desee elvira ni corta ni perezosa recibe el cheque y se asombra al verlo antonio le pregunta a anamaría cómo sigue beatriz ella le responde que su hija está devastada él le hace saber que necesita ver un psicólogo ya que puede estar traumada de tanto daño que sufrió elvira le pregunta si beatriz hablará con gerardo tal vez la animaría antonio le responde que no es lo indicado anna le dice que él la quiere y por lo que ve de su hija ella también lo quiere entonces antonio le pregunta si sería capaz de dejar que ese muchacho se acerque de nuevo a su hija ella le responde que daría cualquier cosa por la felicidad de su hija la familia de maricruz está cenando y en ese momento llega gerardo con su amigo carmen espantada pregunta quién es él y gerardo le responde que es un amigo de la reunión de rehabilitación ramón le pregunta si ya comió indalesio mete la cuchara y dice que ninguno de los dos han comido ramón les pide que se sienten y carmen está que arde por dentro al ver la confianza del muchacho la malvada visita a su hermana y anamaría le pregunta qué quiere elvira le informa que su marido está metido en un problema bien gordo lupe le comenta a consuelo que alicia y timo le ocultaron algo y por más que ella se hizo la desentendida no le dijeron la verdad consuelo le pide que no pierda la calma además le cuenta que ella también está devastada en ver a su hijo sufrir por maricruz en ese momento llega pancho y lupe le pregunta si se encontró con maricruz él le responde que no además que no quiere verla consuelo le dice que ella estuvo en casa y platicaron mucho roberto le pide a su hija que debe hacer el esfuerzo de reponerse porque le parte el corazón verla así beatriz le hace saber que ella no los mandó a preocuparse roberto le dice que si hubieran ido al viaje nada hubiera pasado su hija le aclara que ella fue quien no quiso ir además le encara que se hubiera visto feo ir con estela porque él no la iba a abandonar anamaría le deja en claro a su hermana que espinosa puede hacer lo que quiera además le aconseja que se aleje de él porque es mucho peor que su difunto marido elvira lo defiende y exclama que espinosa siempre le ha respetado ana le hace saber que tal vez se dio cuenta de la clase de víbora que es y le tiene miedo así que le pide que no la provoque porque puede contarle toda la verdad a sergio así que le pide que se largue o de no llama a su hijo y le cuenta quién es su padre y quién es su madre elvira le advierte que ella no es quien va a dañar a su hijo asimismo anamaría le comunica a roberto que el cheque sin fondo que le dio a martínez ahora está en manos del licenciado espinosa al ver la reacción de su ex marido ana le manifiesta que nada le preocupa roberto le pide que no lo critique porque no le ha pedido su ayuda anamaría le informa que tampoco lo va a ayudar porque ya se cansó de él roberto estresado le dice que también está cansado de tantos problemas en esa casa y se va adrianita le pregunta a maricruz si sigue enojada con pancho ella le responde que eso ya se acabó su hermanita le aclara que no le puede dar gusto a su mamá ni a leonor y le dice que mañana arregla todo marie le advierte que no se meta adrianita le informa que no lo hace por ella sino por pancho porque la gente lo juzga y ha de estar sufriendo igual que ella así que se pone a decir que cuando ella crezca tendrá un novio y en ese momento entra carmen y la regaña adrianita en su recocha se asusta y le pregunta a su jefa si quiere chicharrón su madre le ordena que vaya a dormir pero la pequeña no le hace caso por otra parte roberto visita a elvira ella supone que es para que lo ayude y le diga espinosa que no haga nada en su contra roberto le informa que no puede ir a rebajarse y suplicar que no tiene dinero elvira de hipócrita le dice que ha hecho sufrir a su hermana roberto la clara que bien sabe ella tiene envidia de anamaría elvira le dice que no tiene envidia de un marido como él roberto le hace saber que su marido era mucho peor que él porque nunca la quiso ni se ocupó de su hijo sergio está en la puerta escuchando la conversación mientras roberto sigue reclamándole alvira que rogelio no era más que un alcohólico y le recuerda cuando lo despojaron de su cargo porque se había metido en un escándalo sergio le pregunta a roberto por qué habla así de su padre y le pregunta a su madre si lo que ha dicho es verdad ella queda asombrada hasta aquí este avance si te ha gustado regalanos un like y una suscripción